El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, cambiemos porque esta iris está muy oscuro. Defensor de los motociclistas. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a presentarles los titulares de las principales informaciones del día. Hoy, lunes 6 de febrero del año 2017 y aquí están las noticias. Así se veía desde el aire la protesta de comerciantes frente a la alcaldía, exigiéndole al alcalde que derogara el pico y placa. Protesta de comerciantes bajando por la calle 36. Así se mostraron, molestos por las decisiones arbitrarias del alcalde. La marcha de comerciantes subiendo por la calle 45. No aprobamos la actitud del señor Jairo Sánchez. Uno de los comerciantes de San Andrecito Centro que le incitó a la agresión contra la periodista Lidiana Villamil que intentaba atravesar en taxi la carrera 27 cumpliendo con sus funciones y deber de periodista de informar. Protesta de comerciantes y administradores de parqueaderos en el centro que también marcharon por la calle 36. En San Gil también protestaron. Por más de tres horas se prolongó la marcha promovida por el comité variante. Estaban pidiendo la construcción de la variante que unirá a San Gil o desviará el tráfico pesado hacia el socorro y evitará que se presenten tragedias nuevamente como la ocurrida a comienzos de año cuando una tractomula casi o causó una tragedia. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Pedro Sánchez. En Bucaramanga también protestaron exigiendo los animalistas dueños de perros de razas peligrosas pero reclaman derechos y no recogen el excremento de mascotas y tampoco cumplen con sus deberes para llevar a las mascotas con bozal. La peatonalización incluye las vías... La peatonalización de la calle de los estudiantes es un hecho por parte de la alcaldía. Los concejales de Bucaramanga dicen que el director de tránsito no estaba autorizado por el consejo municipal. El rector de las unidades tecnológicas, el señor Lenguerque, no defendió a los estudiantes quienes ahora tendrán que pagar en los centros comerciales y parqueaderos cerca de 6 mil pesos diarios mientras están en cuatro horas de clases. La policía reportó la muerte de un motociclista hincha del Atlético Bucaramanga quien se estrelló saliendo de los túneles de Barranca Bermeja o hacia la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Se estrelló y se pegó fuerte contra la llanta de un camión. La comunidad no aguantó más. Cansada de los escándalos y robos en el sector, decidió tomarse la justicia por su propia cuenta. En Morro Rico, después de que atracó en el sector de la hollada, a piedra y cuchillo y machete atacaron al rata hasta que lo rescató la policía y lo llevó al hospital. La gente está cansada. En la calle 33, con carrera 18, capturaron a Gilmar Fabián Quiroga Hurtado después de atracar con un cuchillo y robar un celular. Vive en la carrera 11 Occidente, 45 a 15 de Campohermoso. La policía capturó a dos hombres y una mujer que atracaron a empleados de una empresa de taxis. Robaron 7 millones 900 mil pesos y se escaparon en un chéreo de aveo, pero les hicieron el plan candado y los cogieron. En altos de Fontana, la policía capturó a este atracador llamado Héctor Steven Rodríguez Durán, de 19 años, que atracaba con pistola de balines y le pegaba a sus víctimas cachazos con la misma arma. Tenía casa por cárcel. En el barrio San Alonso, la comunidad atacó duro a esta rata que junto con otra muchacha atracaban a una muchacha. Esta es la que conducía la moto donde llevaba el rata. Esta muchacha la cogieron en San Alonso los vecinos. Bonita, pero mala la liebre esta. En Bucaramanga se creció el delito. La comunidad se cansó de que la justicia los deje libres. Por eso ahora están haciendo justicia por mano propia. En el parque Los Leones fue capturado este atracador que junto con un compinche atracaron y robaron con cuchillo a una pareja de estudiantes. Tenemos el video de este rata que robó una moto biwis de placas IBJ 49 en la carrera 26 con calle 33. En esta esquina de la calle 22 con carreras 14 cayó alguien exprimido después de que miembro de una banda de ladrones que era miembro de una banda de ladrones de motos y fue asesinado por unos ratas que manejan una olla del vicio en Torres de Girardot, apartamentos. Con este video les mostramos cómo los clientes de empresas de transporte de carga recortan el cupo de combustible y anticipos y mandan tractomulas cargadas que al quedarse sin combustible pueden causar una tragedia. Todos los titulares aquí se los presentamos para más tarde presentarles nuevamente el desarrollo de las más importantes noticias del día en impacto. Saludo, motero. ¡Gracias! 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 Comidas rápidas al carbón como nunca antes visto Hamburguesa santandriana ¡Qué buena! Carbón y leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis For Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga Está situado en el centro de la ciudad El mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes Aquí encontrará cómodas habitaciones Servicios VIP Un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional Y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10, número 632 segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte Así se veía desde el aire la protesta de los comerciantes en el centro de Bucaramanga frente a la alcaldía Esto fue lo que se vio en donde Bucaramanga al fondo se veía bonita pero en el frente a la alcaldía en el parque García Rovira se concentraron cerca de 3 mil comerciantes que le reclamaban al alcalde la derogatoria del pico y placa porque estaba perjudicando los locales comerciales que han tenido que cerrar cerca de 10 mil empleados se van a quedar sin trabajo 10 mil personas que dependen del comercio en el centro de Bucaramanga estos días el centro de Bucaramanga se ha visto solo ni los vendedores ambulantes siquiera están vendiendo un par de medias como será en los centros comerciales por eso salieron todos las papelerías los eléctricos los comerciantes del sector del calzado del sector de las confecciones de las cacharrerías librerías las cafeterías todos hasta los que hacen piercing y tatuaje que salieron a protestar lo malo fue que en la reunión con el alcalde se coló el director de Fenalco Alejandro Almeida quien le propuso ojo lo que se nos viene a los motociclistas ojo lo que se nos viene por culpa de este señor de Fenalco le propuso unas propuestas pico y placa para toda la ciudad sin cuadrante de 5 a 9 y de 5 a 8 de la noche complementada con prohibición de parrillero en moto dentro de las carreras 9 y 19 y desde la quebrada seca hasta la 45 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche que tal este señor de Fenalco y también propuso Alejandro Almeida pico y placa general del cuadrante del centro que coinciden es decir que el mismo pero con horarios de 5 a 9 en toda la ciudad y general complementada con prohibición de parrillero en moto desde las carreras novenas de la 19 y la quebrada seca a la 45 de lunes a viernes de 9 a 8 de la mañana que tristeza que este disque dirigente gremial se meta con la gente que está trabajando el señor Alejandro Almeida perdió mi respeto porque así no se trata el pueblo seguimos la protesta de los comerciantes bajando por la calle 36 ¿cómo se realizó esta protesta? todos los comerciantes pedían que se derogara el pico y placa no solamente en el centro sino en toda la ciudad los de los parqueaderos los centros comerciales las peleterías y todo el mundo estaba protestando la asociación de parqueaderos somos la solución a la movilidad no más atropellos pedían los dirigentes con pico y placa el alcalde quiebre el comercio y genera desempleo yo firmo por Bucaramanga estaban diciendo los empleados oficiales los sindicatos pero que tristeza que no vi a los motociclistas no vi tampoco a los automovilistas no vi a los presidentes de clubes de motos a pesar de que les habíamos hecho la convocatoria pero esperen a que aprueben la prohibición de parrillero que propuso el alcalde el director de Fenalco Alejandro Almeida y así se van a dar cuenta ¿dónde estaban los otros? los administradores de los centros comerciales y del centro que también marcharon por las diferentes vías de la ciudad así se vio la protesta dice alcalde Rodolfo Bucaramanga no necesita pico y placa también otras arengas de todos los sectores señoras de la tercera edad padres madres personas que han invertido su capital que han trabajado toda la vida en el centro se han tenido que ver abocados a cerrar los locales comerciales por eso se vio hoy aquí muchas mujeres muchas niñas las peluquerías los centros de belleza los que venden artículos para el hogar artículos electrodomésticos también los que venden artículos para la belleza muchas personas se van a quedar sin trabajo y les toca salir del centro porque el alcalde los va a quebrar por un capricho al alcalde le quedan solo 35 meses para gobernar a Bucaramanga y hacer algo por la ciudad no para perjudicar a la ciudad al alcalde Rodolfo y no nos ha querido recibir a pesar de las reiteradas propuestas que le ha presentado José Velázquez a través de sus secretarias Laura Reyes y la señora Matilde del despacho quienes tampoco han querido aceptar y escuchar la propuesta de José Velázquez para que elimine el pico y placa en Sanquil también protestaron los comerciantes las fuerzas vivas de Sanquil en donde le estaban exigiendo al presidente Juan Manuel Santos y al gobernador de Santander de que por favor eliminara perdón de que eliminara no de que construyera una variante para evitar que el tráfico pesado de carga tractomulas boquetas camiones buses que hacen tránsito hacia Bogotá pasen por Sanquil y causen tragedias como la que se presentó el pasado mes de enero ¿qué dice la información? por más de tres horas se prolongó la marcha promovida por el comité variante ya para Sanquil una multitudinaria participación de ciudadanos que se congregó en el sector de la recta del Monte Carlo en la vía nacional que comunica Sanjil con Bucaramanga el motivo de la manifestación conmemorar el primer mes del trágico accidente que cegó la vida de cinco personas en la zona del malecón que nosotros necesitamos soluciones que no necesitamos que nos den pañitos de agua tibia y que la variante es una necesidad apremiante para los angileños no queremos más promesas porque en los últimos años hemos escuchado una infinidad de promesas de la variante sobre las 11 de la mañana culminó el recorrido de los marchantes que detuvo la movilidad entre Sanjil y Bucaramanga afectando especialmente el transporte de carga pesada con lo que se buscaba enviar un mensaje directo al gobierno nacional en horas de la tarde parlamentarios santandereanos se reunirán con el presidente Juan Manuel Santos para ahondar sobre este tema de la variante entre tanto la comunidad asegura que seguirán marchando hasta tanto este proyecto bueno gracias a Dios el presidente Santos esta noche le dijo al gobernador de Santander que tenía 105 millones de pesos que destinaría 105 millones de pesos 105 mil millones de pesos perdón para la construcción de esa variante con toda en doble calzada como la propuso la fuerza viva de Sanjil porque esperemos que esa plata no se la roben en estudios que no se la roben en la gobernación de Santander repartiéndole coimas a los políticos repartiendo la torta a los que ayudaron a Didier para que sea gobernador de Santander que pena que se arrechen conmigo y muchos me hagan reclamos pero yo les canto la tabla y les digo la verdad porque muchos decían que sí que Lucho Cerrucho hizo las obras del tercer carril que hizo el mesón de los pícaros que hizo el intercambiador de la quebrada seca sí los hizo pero cuánto costaron tres veces más y se demoraron cuánto tres años cuando vieron haberla construida en año y medio esas obras es increíble pero así actúa la corrupción y por eso no podemos permitir que en San Gil vayan a perjudicar tampoco a la gente de San Gil lo malo en esta marcha de los comerciantes de Bucaramanga fue que un señor a quien yo apoyaba y respetaba el señor Jairo Sánchez cuando la marcha subía por la calle 45 la marcha de comerciantes una periodista que iba de urgencia para la clínica en un taxi le pidió se bajó del taxi le pidió el favor a los señores de la marcha que la dejaran atravesar que tenía que llegar de urgencias que tenía la cita eso ocurrió como les dije en la calle 45 con carrera 17 cuando la niña intentó el señor de la camioneta Jairo Sánchez incitó a la gente para que la agredieran escuchemos lo que dice al comienzo de la nota la gente que no ha ganado la gente que no ha ganado quítese para que pase el taxi quítese 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 de ahí señora quítese de ahí señora es usted la que está haciendo el rapón entonces empadamos la calle y empadamos la chino se quita empadamos la calle hasta que ya no se quiten y mira empadamos quítese 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 escuche la grosería escuche la grosería repíteme en la mitad casi al final cuando dice quítese quítese y no permitió que ella pasara a pesar de que varios comerciantes ya le habían permitido pasar pero se vino la turba encima y le dijo prácticamente le incitó a que agredieran a la periodista que le tiraron agua botella le tiraban cosas que agresión que grosería la de este señor Jairo Sánchez de San Andresito Centro yo no comundo con él y por eso le digo las cosas y ojalá él tenga la caballerosidad la gallardía sea un varón y responda y le diga a la señorita a la señora periodista me equivoqué discúlpeme por mi mal comportamiento discúlpeme por haber agredido a una mujer de esa manera así no se trata a las mujeres y menos a las patadas mire como incitaba a la gente que la agrediera escuchemos bueno que tristeza que este señor haya hecho eso don Jairo Sánchez yo como ciudadano y como periodista le exijo respeto hacia las mujeres segundo si usted sin conocer la situación de esa periodista que iba de emergencia para la clínica dio urgencias y le pidió el favor a unos comerciantes que quitaron el pasacallo la pancarta y la estaban dejando pasar usted por qué sin conocer la situación y a pesar de que José Velázquez le dijo por favor don Jairo ella es una periodista no la agreda evite déle permítale pasar porque va de urgencia ella es una periodista que está cubriendo la noticia también aquí lamentablemente el señor respondió fue con lo que ustedes ya escucharon ¿quién es ese señor? mírelo quítenle el audio pero ese es este señor comerciante mírele usted de San Andresito Centro don Jairo yo le agradezco con el mayor y el debido respeto que usted como caballero que es se reivindique ofrezca una disculpa no solamente a la periodista sino a los periodistas y a mí porque a pesar de que yo le había solicitado formalmente usted no quiso aceptar y sin embargo seguía vociferando en contra de esa periodista incitando a la gente para que la agrediera don Jairo Sánchez de San Andresito Centro por favor yo sé que usted es un señor que es un caballero y que se descachó errores de humanos todos cometemos errores pero todos también tenemos el derecho a reivindicarnos don Jairo seguimos en impacto en Bucaramanga también protestaron los animalistas los dueños de mascotas de razas peligrosas pero que mal que se concentraron en el Instituto Municipal de Cultura y mientras unos estaban concentrados llevaban la bolsita para recoger el excremento la caca del perro otros simplemente dejaron que el perro hiciera de las suyas en el prado en la zona verde a pesar de que un señor le dijo a uno de esos tantos que dejaron la caca de los perros en el parque ¿cómo se llama? en el parque de los niños el domingo a las 9 de la mañana estos señores lamentablemente llevaban los perros y los dejaban ahí el señor no le quisieron hacer caso al señor además razas peligrosas que debían tener bozal y había policía y parece que los policías fueran cero a la izquierda porque no hacían cumplir las normas los perros los llevaban en plena marcha sin el bozal razas peligrosas ¿cuál es su nombre? mi nombre es Pedro Sánchez don Pedro usted ¿qué quiere decir de esta protesta animal y aquí en el parque de los niños? yo lo que quiero decir es que uno trata de colaborar que los animales también la gente que trae sus mascotas recojan así como yo recojo la mascota mía acabo de ver que un señor el perrito hizo necesidad dijo ya traigo la bolsa se fue y se perdió y lo alcancé le entregué la bolsa dijo que ya venía y se fue hizo la necesidad y no recogió el excremento del perro no recogió entonces le digo a dos, tres, cuatro auxiliares que salían del CAI y dijeron que sí que sí y se fueron y se lo mostré policías que deben hacer cumplir el código de policía correcto entonces uno no colabora con uno mucho menos uno con ellos o sea ellos reclaman derechos pero no cumplen con sus deberes correcto ellos están buscando no sé qué porque ellos de todas maneras yo les indiqué les señalé hasta el excremento a esto se lo mostré con un niño por Dios y otros dos perros al lado muchas gracias por todo si vieron vea los demás traen los perros con su bozal pero mire esta pareja el señor que trae el niño con la camisa de rayas y la señora que viene allá no es una señora es un muchacho con las mechas largas mire todos los perros sin bozal y había policía ahí y uno dice bueno qué carajos estamos haciendo para qué está el código de policía para que nadie lo cumple y después se la vayan a montar a la gente y no le hagan cumplir eso exigen derechos pero no cumplen con sus deberes eso se ha recho cuando uno pisotea los derechos de los demás qué mal por eso seguimos una pausa pero antes de la pausa mire lo que les vayamos a mostrar en titulares y esta plazoleta posterior a las peatonalizaron la calle de los estudiantes concejales de Bucaramanga dicen que no estaba autorizado el director de tránsito por parte del consejo municipal el rector de las unidades tecnológicas el señor Omar Lenguer que no hizo un carajo solo fue un convidado de piedra vistiendo corbata elegante y haciendo pantalla en los medios mientras tanto los motociclistas estudiantes tendrán que pagar más de 6 mil pesos diarios así murió bajo las ruedas de esta buceta saliendo del túnel en el segundo túnel de la vía Barranca Bermeca Bucaramanga este motociclista hincha del Bucaramanga que iba exceso de velocidad le ganó la curva y se estrelló contra la llanta de esta buceta que a pesar de que intentó sacarle el quite le pasó por encima y lo mató en el barrio Moro Rico en el sector de la Ollada el Moro Rico después de que atracó el sector de la Ollada un rata fue cogido a piedra cuchillo machete y lo que le cayera por parte de la comunidad quien está cansada de que a ese sector lleguen las pandillas y los ñeros a robar la policía lo capturó y lo llevó al hospital este es Gilmar Fabián Quiroga Hurtado capturado por la policía después de atracar con un cuchillo y robar un celular Gilmar Fabián Quiroga Hurtado vive en la carrera 11 Occidente número 45 a 15 de Campohermoso es casado y vive con el papá y la mamá vivía porque ya ahora en la rata la policía capturó dos hombres y una mujer por atracar empleados de empresas de taxis robaron 7 millones 900 mil pesos en efectivo y otros elementos se escaparon pero la policía los capturó después de que se escapaban en este carro a veo en alto de Fontana la policía capturó a este atracador a Héctor Steven Rodríguez durante 19 años atracaba con una pistola de balines le pegaba a las víctimas por la cabeza lo atracaba en esta moto que pasa extinción de dominio tenía casa por cárcel el rata una pausa y enseguida regresamos pero hay que comprarle a los anunciantes a los que pautan con impacto a los que creen en ustedes los motociclistas por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por plaz papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al coromayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos cómprele a Santander cómprele a Espuma Santander Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandriana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Forplas, Chipichape y Santandriana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplas seguimos en impacto defensor de la familia de transporte defensor de los motociclistas saludos a Vladimir Ardila y a otros moteros mensajeros que estuvieron también en la marcha de los comerciantes pero fueron muy poquitos muy poquitos solo algunos de las plazas de mercado central y algunos del centro teníamos que dejar la moto dejar el carro en los parqueaderos y salir pero lamentablemente fue muy poquitos a los que les dolió lo cierto es que en la marcha de los comerciantes se coló el presidente de Fenalco y don Inginio Camacho que estaban allá lamentablemente el presidente de Fenalco propuso que nos prohíban el parrillero y un nuevo pico y placa en vez de pedir que eliminen el pico y placa claro a ellos no les conviene que quiten el pico y placa sino que lo mantengan porque entre más pico y placa ellos venden más motos y más carros a los comerciantes de Fenalco si quitan el pico y placa y quitan perdón si quitan el parrillero y mantienen el pico y placa seguramente se van a disparar las ventas de motos a ellos no les conviene que lo quiten porque se bajan las ventas de motos actualmente son dos mil ochocientas motos ahora con el pico y placa se van a disparar mínimo y con la prohibición del parrillero que le está proponiendo el presidente de Fenalco al alcalde mínimo se van a triplicar la venta de motos o sea ya van a ser tres mil seiscientas motos mensuales las que se van a vender que bien Vladimir Ardila por eso que está haciendo también saludos me dice que se acaba de presentar un asesinato en el barrio Nueva Colombia de Pidecuesta en el establecimiento le dice que la víctima departía con el agresor en el sector Las Margaritas en el asentamiento Nueva Colombia allí Ana Lucy Palacios de 52 años departía con un hombre y que según testigos la pareja tuvo un altercado por causas que son materia de investigación tras un breve intercambio de palabras un hombre o el hombre que estaba con ella se retiró del establecimiento pero regresó minutos después con un revólver y le propinó dos tiros en la cabeza a la mujer quien murió en el lugar de los hechos me mandaron el video y la fotografía de este naz que tremendo se acaban de robar otra moto una B-Wiz color negra y azul de placa CJM82E el día 27 de enero también se robaron otra en la calle 33 con carrera 17 del barrio San Alonso han robado muchísimas motos por Dios increíble el fin de semana se robaron cerca de nueve motos desde el viernes hasta hoy se han robado nueve motos están dando mucha papaya la gente y las otras una que se robaron en la cumbre una que se Z250 bueno seguimos en impacto veamos ahora como van a peatonalizar ya la mostramos esa no la calle de los estudiantes increíble pero el señor Omar Lenguerque rector de las unidades unidades de tecnológica de Santander no fue capaz de hacer respetar eso y sacar a los estudiantes a la calle y decir no le estamos haciendo daño a nadie por la calle de los estudiantes no pasa nadie claro que unos dicen que mejor así que se ve libre que se ve despejada pero hay que pensar por Dios en la gente en los estudiantes pobres que le dan 500 pesos o 300 o una moneda a quien le ayuda a cuidar las motos pero si esas motos van esos estudiantes a llevarla a un parqueadero como Acrópolis le van a cobrar 1500 pesos por hora o sea si se demoran 4 horas de clase que son 4 horas siempre le van a cobrar 6 mil pesos diarios los estudiantes no van a tener plata para si tienen plata para el semestre no van a tener plata para pagar el parqueadero de la moto increíble pero como perjudica las decisiones del director de tránsito cuando los concejales de Bucaramanga dijeron que el director de tránsito no podía peatonalizar esa calle si no es con un proyecto de acuerdo que debe pasar por el consejo la peatonalización incluye las vías del colegio la nacional del comercio y esta plazoleta posterior a las unidades tecnológicas la popular calle de los estudiantes luce totalmente despejada mi primer día de clase es hoy entonces yo esperaba ver todo esto lleno de carros ya uno se acostumbra pero me pareció excelente antes se la pasaban lleno de carros de motos los buses se pasaban y no la dejaban transitar a uno pero no todo es color de rosa por ejemplo este joven no encontró donde parquear su motocicleta y se vio obligado a invadir esta zona al no haber un parqueadero obviamente hay problemas porque toca pagar un parqueadero que vale dos mil tres mil pesos por hora y uno estudia seis, siete horas uno llegaba a las cinco cinco y media de la mañana y parqueaba la moto ya los pelados conocían a uno le dejaban la moto ahí salía un muchacho le daba trescientos cuatrocientos el que más daba daba quinientos pesos el cual que eso era con lo que uno el sustento de uno el rector de las unidades tecnológicas asegura que la alcaldía de Bucaramanga no ha solucionado los problemas del parqueadero las soluciones que estamos buscando no son las soluciones totales y definitivas de este espacio son unos baños o unos paños de agua tibia como decimos popularmente concejales de Bucaramanga calificaron la medida como inconstitucional este es un cambio de uso de suelo por lo tanto la administración tiene que hacerlo por acto administrativo siempre y cuando esté autorizado por un acuerdo municipal el consejo no lo ha autorizado Oriente Noticias buscó la versión de la dirección de tránsito de Bucaramanga pero hasta el momento no se ha pronunciado con este medio al respecto bueno eso fue lo que dijo el concejal y el consejo de Bucaramanga esperamos que los concejales digan algo que también digan algo las fuerzas vivas que apoyaron la elección del alcalde porque así como nos tienen es un problema gravísimo la perfumería de químicos y sabores que bien como sigue vendiendo los sábados y los domingos muchas personas me han dicho José díganle al ingeniero que vuelva amplíale el horario porque el sábado y domingo es que tenemos la oportunidad de comprar y queremos ir a comprar los perfumes de la perfumería de químicos y sabores calle 33 26 94 junto al semáforo ¿cuál perfume quiere usted? ¿cuál le gusta? ¿cuál es el que ha usado toda la vida? pues pídalo al 632 35 13 en la perfumería de químicos y sabores o vaya directamente a la calle 33 26 94 junto al semáforo de la 27 seguimos saludo motero para mi amigo Dieguito Cartagena Álvaro Cartagena y los madrugadores de la cancha Marte Fabio Méndez también para Socha saludo para Tomate todos los amigos de la cancha Marte que están en la sintonía quiero saludar también en el barrio Buenos Aires a Jesús Vega y a María los descholados me comí un cholado ayer que me brindaron en el parque los niños espectaculares en toda la esquina de la 32 con 27 don Jesús Vega y doña María Carreño que berraquera cholados raspados de frutas una cosa espectacular muy rico y muy barato increíble ¿no? que haya cosas tan ricas repito en la calle 33 con 32 con carrera 27 en la esquina del parque de los niños y también quiero saludar en el banco BBVA del centro la cajera Mayra y Santiago de 8 años su hijito Santiago Santiago saludo motero también para su papito el esposo de Mayra Juan Carlos Reyes en el barrio Alto Viento 1 que los sintoniza también en el barrio El Dorado Felipe Vargas y la señora Adriana Durán en el parqueadero El Convoy en la carrera 17 Claudia Jimena Quintero y Alejandro Cantillo guardaron la moto allá mientras salíamos a la protesta los amigos de Underskin la piercing que Eliezer Gómez Danilo y Brian Rodríguez están en la sintonía los del amigo de la defensa civil junta de Florida Blanca Jairo González que está el evidente fiel de impacto en el barrio Caldas a una señora que no saludo hace rato a la señora Ana Coronado señora Ana y a su hijo placer saludarlo saludó a motero señora Ana discúlpeme que hace rato no la saludo lo mismo al señor Juan David Rojas de Televisión Ciudadana que nos está sintonizando y al señor Gustavo Adolfo Reyes el Gustavo Adolfo del gimnasio Fibor en la carrera 27 con calle 32 en el parque de los niños más adelante vamos a colocarle la publicidad seguimos en impacto veamos a continuación a saludo para la señora Amparo Acevedo de la Etería de Peluquería que también nos está sintonizando en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja hay este grave accidente que se presentó porque este muchacho hincha del Bucaramanga al parecer iba a exceso de velocidad le quedó grande la curva y se fue contra la buseta el señor de la buseta intentó sacarle quite se abrió pero lamentablemente el muchacho se estrelló su moto contra la llanta delantera de la buseta y él salió despedido y le pasó por encima prácticamente la buseta con la llanta delantera y murió en el lugar de los hechos instantáneamente eso ocurrió en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja saliendo del segundo túnel seguimos carbón y leña es delicioso carbón y leña muy rico ¿cuál es la preferencia? una comida rápida el carbón hay superpromos los sábados a mediodía de pechuga de costillita el lunes a sábado perdón pechuga costillitas lomo de cerdo delicioso los almuerzos mojarra frita o asada al carbón sobre barriga punta de anca o chatas hamburguesa especial hamburguesa sencilla hamburguesa mixta al mediodía todo en carbón y leña usted lo puede encontrar en el facebook pida los domicilios en Quirón 618 38 71 en Piedecuesta ya cerraron en el parque Turbay 695 99 42 y en el Mutis 683 76 79 te llevamos volando el pedido a domicilio seguimos en Monro Rico después de que atracó a un ciudadano el domingo en la noche o creo que fue el sábado no fue el domingo un rata de los que van hasta la hollada y son varios que llegan a meter vicio ahí la comunidad se cansó porque llegan a atracar a la gente del barrio y a molestar pues se pusieron a atracar a un muchacho salió a la comunidad y le dio palo machete piedra y cuchillos y los demás dejaron corriendo a uno de los ratas y a este quedó tan herido tan mal herido que si no es porque llega la policía y se los quita a la comunidad lo hubieran matado hubieran hecho justicia por cuenta propia ¿por qué razón? porque la policía se mata capturándolos pero los jueces de control de garantías los mandan para la cárcel para la casa perdón no le dan cárcel sino para la casa ¿se acuerdan los del fleteo de Medellín que mientras van en un trancón un fleteo en una moto por un lado y otro por el otro los capturaron tremendo operativo del alcalde de Medellín con la policía que el juez le dio casa por cárcel qué tristeza ¿no? pero ¿cómo fue la noticia? en el barco Mororico en el sector de la Ollada la comunidad no aguantó más cansada de los escándalos y robos en el sector decidió tomarse la justicia por su propia cuenta y expulsar a la fuerza a los delincuentes que esos no son de aquí de este barrio ellos siempre bajan aquí a robar la gente y a todas las cosas entonces la gente ya está cansada de todo eso la misma gente ya se toca hacer ya porque ya no se los aguantan ayer en horas de la noche cuando se presentó un robo en una de sus calles los vecinos salieron de sus casas y armados con palos y piedras lincharon al ladrón que huyó del lugar con heridas en su cuerpo todos los amigos que estaban robando los 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 alpadecenderas que estaban robando se fueron a la pata ellos y los los iban a linchar a pata a piedra y a todo la policía tuvo que intervenir para evitar que el delincuente fuera lastimado después que huyó del barrio fue capturado y llevado hasta el hospital universitario donde se recupera de sus heridas estamos cansados tanto tanto gritería tanta cosa tanta violencia si esta situación viene siendo imitada por la comunidad de algunos barrios de Bucaramanga que ante el agotamiento por los continuos robos prefieren limpiar las calles de la delincuencia a su acomodo de la nota completa que me la corta bueno eso es lo que decía eso es lo que decía Eduard Pinilla sobre los robos y como la gente está haciendo justicia por su cuenta propia acabamos de mandarle unos mensajes perdón me acaban de llegar unas fotografías en donde a un muchacho en el norte de Bucaramanga por atracarlo por robarle la moto le pegaron puñaladas en la cara quedó sangrante gracias a Dios ni le robaron la moto ni le quitaron la vida el muchacho está muy mal herido tenemos la fotografía montada ya otro día no bueno más adelante de todas maneras voy a pasar esa noticia voy a tratar de pasarles un video del asesinato en Pidecuesta si no se lo voy a pasar mañana como mataron a esa señora de 52 años un cobarde que se la da de varón que se la dio de varón pero vamos a ver si en la cárcel cuando me lo reciban lo van a atender así vamos a ver la peluquería le tenía el peluquería tiene una nueva técnica le tenía el peluquería para las personas que se les esté cayendo el cabello mire este muchacho se le estaba cayendo el cabello y mire como estaba mire como le empezaron a hacer el producto así estaba él le empezaron a hacer un producto echar un producto con la técnica de láser que solo lo tiene el anterior peluquería y mire como le fue creciendo el cabello esta es la fotografía un mes después a los dos meses mire la siguiente fotografía quizá las tres las tres fotografías bueno esta cuando el primero cierto esta cuando y esta es la última fotografía vea como le ha crecido bastante el cabello a este señor tanto en la corona como en la frente gracias a Dios el anterior peluquería donde queda el anterior peluquería queda en la carrera 35 48 96 separe su cita pida la cita 643 75 25 para que le inicien el tratamiento yo estoy yendo allá porque no quiero que me caiga el cabello y antes de que se me caiga pues voy a ir también a las señoras que quieran arreglarse y tener un color perfecto en su cabello o los señores que quieren que le pinten las canas que no le echen un negro así rechinante que apenas le están saliendo las caras se le ve como si le hubiera que se hubiera bañado y le hubiera quedado champú en la cabeza no eso es así Giovanni Giovanni Hernández está en sintonía en este momento que bendición Giovanni muchas gracias por todas las bendiciones que me da lo más importante es la oración que usted haga por mí bueno seguimos ah bueno tenemos las fotos tenemos las fotos vamos a pasar a fotografías este esta es la moto que le querían robar a este muchacho en el norte de Bucaramanga repito este muchacho que en el norte de Bucaramanga le querían quitar la motocicleta se opuso al robo de la misma inmediatamente fue agredido por parte de los delincuentes los delincuentes que no fueron tolerantes le dieron cuchillo en la cara pero gracias a Dios ni le robaron la moto ni le quitaron la vida por eso damos gracias a Dios y esperamos que la policía tuve más porque la gente está esperando mucho y que los jueces porque la policía a veces no puede hacer nada la policía se mata capturando todas estas ratas y resulta que los ratas siguen haciendo de las suyas y no importa lo que hagan de todas maneras el juez de control de garantías lo manda le da casa por cárcel y así no es como como esperamos los ciudadanos que se comporten los jueces esto ocurrió como les digo en el sector del café Madrid lo vivieron en la cara y abdomen fue trasladado al centro asistencial en el norte si alguien reconoce al señor muchacho para que por favor o reconoce la placa de la moto para que por favor le informe a los familiares que él está muy mal herido en el hospital local del norte después de que intentaron robarle la motocicleta seguimos en la calle 33 con carrera 18 capturaron a este otro rata a Gilmar Fabián Quiroga Hurtado después de que atracado con un cuchillo a un ciudadano y le robó el celular este sujeto Gilmar Fabián Quiroga Hurtado es de profesión disque zapatero atracó con un cuchillo vive en la carrera 11 occidente número 45 a 15 del barrio Campohermoso pero si quieren ir a buscarlo después de que salga de cárcel porque pronto lo mandan casa por cárcel también también la policía capturó a dos hombres y una mujer ¿qué hicieron estos delincuentes? se transportaban en un vehículo Chevrolet Aveo eso ocurrió en la zona del sector de San Francisco atracaron a una empresa de taxis con un revólver y otros elementos dos hombres y esta mujer robaron 7 millones 900 mil pesos en efectivo que tenía la empresa administradora de taxis que quedan creo que es una que queda en la calle 21 con Boulevard Santander cuando llegaron allí al parecer uno de ellos era taxista que ya había trabajado ahí y sabía que la gente llevaba la plata y a qué hora la llevaban cuando llevaron la plata llegaron estos delincuentes en compañía de la mujer quien era la que al parecer conducía el vehículo y robaron encontraron el revólver encontraron parte de la plata munición y otros elementos debajo del cojín del carro cuando la policía hizo la requisa y lo requirió después de que un ciudadano informara y la policía montara el plan candado que dice el comandante del distrito de policía nuestro amigo el coronel Claude Cardona sobre la captura de estos delincuentes en el sector de San Francisco que habían atracado esa empresa administradora de taxis bueno aquí cuando estaban aquí cuando estaban requisando como debajo de los cojines del carro habían escondido las armas habían escondido la munición y habían escondido parte del dinero que se habían robado para evitar que en la requisa la policía les encontrara los elementos sin embargo los policías son muy astutos y encontraron debajo de los cojines y en otros compartimentos que tenían adaptadas las caletas una serie de drogas armas y otro que dice el coronel Claude del Cardona el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes logra una importante captura dos sujetos tres sujetos entre ellos una mujer los cuales momentos antes habían cometido un hurto en una oficina donde se administran taxis entraron con armas de juego intimidaron a los a los gerentes a los propietarios y le hurtan siete millones novecientos mil pesos inmediatamente emprenden la huida y tras la información del propietario se hace un cierre de vía se logra interceptar un vehículo a veo color negro en el cual se transportaba la mujer y los dos hombres se logra la incautación de un arma de juego la inmovilización del vehículo y la captura de estos tres sujetos más la recuperación de siete millones novecientos mil pesos los cuales habían sido hurtados en este sector que bien coronel Claude del Cardona comandante del distrito de policía por este operativo tan espectacular donde cogieron a esos ratas excelente los ratas creen que se van a salir con la suya la gente estamos mamados lo vamos a perseguir le vamos a quemar las motos le vamos a orientar a la policía donde están y hay que darles de lo suyo porque sabemos que los jueces de control de garantías los van a mandar y le van a dar casa por cárcel pero en manejar el grupo manejar le tiene a usted un nuevo punto en centroabastos en centroabastos y en cualquiera de los puntos del grupo manejar en Pidecuesta Giron Florida Blanca el SOAD es original 683-2500 usted puede ir también para que le hagan las gestorías de tránsito el pago de impuestos que ya se van a vencer las fechas de pago de impuestos hay que estar pendiente vaya a manejar y pregunte cuándo es para que ellos le ayuden a hacerle el pago la matrícula los traspasos el traslado de cuenta el documento de compraventa los seguros contra todo riesgo del fulamparo de vehículos escuela de conducción inmobiliaria asistencia jurídica revisión técnico mecánica seguro general es póliza el sequía el que necesita todo encuéntrelo en el grupo manejar en todas las sedes en alto de fontana la policía capturó a este rata este rata tenía casa por cárcel ya varias veces había cometido el delito utilizaba esta motocicleta tipo B125 pero creo que es una AKT parecida o es una B bueno lo cierto a no es una VIVATS una moto VIVATS de Suzuki creo que es bueno el tipo con una pistola de juguete atracaba y en esa motocicleta que se desplazaba tiene 19 años la policía lo capturó se llama ¿cómo es que se llama el sujeto este? ey Dios mío se me quedó bueno se llama Héctor Steven Rodríguez es un atracador que vive en alto de fontana después les doy la dirección exacta vive con los papás también quienes al parecer son una cahueta y sinvergüenza porque sabiendo lo que el hijo hacía prefieren tener un problema en la casa y no denunciar al hijo para que se quede en la cárcel en la cárcel porque allá está más seguro de todas maneras pero no tenerlo en la calle porque los meten un problema a los viejos de pronto alguna persona que ha sido afectada va y por darle al delincuente le disparan en la casa o le tiran algo en la granada o le tiran alguna cosa en un explosivo y matan a los viejos o los dejan lisiados de por vida por eso es que los papás no pueden ser alcahuetas de sus hijos seguimos en la perfumería de químicos y sabores entonces usted huele rico por eso no huele a feo no huele a sudor no huele a pachulín no huele a formol no huele a como si usted acabara de salir del hospital o de la clínica de urgencias huele a rico haga que su esposa o su novia o su mujer o su hija huele también delicioso vaya a la perfumería de químicos y sabores calle 33 2694 junto al semáforo y si usted no puede ir diga mire yo uso este perfume por favor envíeme este perfume a tal dirección a cual teléfono debe llamar 632 3513 la perfumería de químicos y sabores seguimos en el barrio de San Alonso mire esta pareja de ratas fueron capturados el muchacho iba como parrillero la muchacha era la que iba manejando este rata fue capturado por la misma comunidad y la policía se salvó porque al momento fue que llegó la policía lo cierto es que lo salvaron porque le iban a dar de lo lindo y la muchacha le iban a dar también de lo lindo como fue escuchemos lo que dice escuchemos el video completo y luego le muestro la cara de la nena que es una rata también la que iba manejando la moto quédense quieto ahí ya quédense quieto ahí está la rata quédense quieto quédense quieto quédense quieto quédense quieto quédense quieto nadie lo va a tocar quédense quieto 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 Bueno, esta es la rata, retrocedanme un poquitico, pero esta es la vieja que conducía la moto, la moto en la que los capturaron, en la moto en que cayeron. Esta muchacha, vea, estaba hasta medio buena la rata esta sinvergüenza, ¿no? Pero una rata, mírenle la cara a la siguiente fotografía, es ella. Vamos con las fotografías, vamos a mostrarle, vea, esa es. Mire, la muchacha esa está bonita, la rata que iba manejando la moto, pero es una rata sinvergüenza que mientras manejaba la moto, el otro atracaba con cuchillo y arrancaban y se querían volar cuando la comunidad los capturó. Es como burra la vieja para manejar porque la cuidejo la hicieron caer. Seguimos en impacto, eso fue en el barrio San Alonso, en la calle 16 con carrera 29. En Carbonileña cae rico, uy, mire esto, un super patacón. Ven a probarlo, déjate tentar por nuestras delicias y nuestras especialidades. En Carbonileña es válido para todas las sedes, super patacón. ¿En dónde? En Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Y Carbonileña, en el poblado Quirón, ya pídelo y todas las comidas rápidas, si quiere ya a domicilio, 618-38-71 si usted está en Quirón. Si usted está cerca de Cabecera o del centro, pídelo al Parque Turbay, 695-99-42. Y si está en la Ciudadela Real de Minas, 683-76-79. Te lo llevamos volando en Carbonileña. Seguimos. En Bucaramanga se creció el delito. La comunidad se cansó de que la policía capture, capture, capture y los jueces de control de garantías le digan, no, este no es peligroso para la sociedad, mandémoslo para casa por cárcel. ¿Qué tal eso? La ciudad crece, se desarrolla y su evolución día tras día presenta para las autoridades nuevos desafíos, teniendo éstas el deber y la obligación de enfrentarlos y superarlos, por difíciles y sofisticados que puedan ser. Entre tal, cumulo de retos sobresale el que la Bucaramanga de hoy tiene la necesidad de doblegar una letal amenaza que genera su sobra en sus habitantes y causa hondo daño a la tranquilidad ciudadana que debe reinar, la inseguridad a causa de los ladrones. Hoy en día, los hurtos no dan tregua. Los celulares, las motocicletas y las carteras han sido los elementos más ansiados por los delincuentes. Ante esta situación que ha venido en aumento, algunas personas le están perdiendo el miedo a los delincuentes y han decidido tomar acciones por su propia cuenta. Este es uno de los tantos casos que a diario se presentan. Dos jóvenes se defendieron de un atraco, le quitan el arma al ladrón y se van contra él mientras que el acompañante prende la huida. La seguridad de la ciudad y de su gente es el anhelo de todos. Bueno, esos son los ratas. Saludos a Álvaro Quique, el gado Galvis, que dice que está buena la rata, como para Levalde. Saludos a mi amigo Quique, a Giovanni Hernández Pabón. Bueno, saludo también para los amigos de Rodford, ¿Rodford? Rodcor, Fostay, Fostgate, es la vaina store. ¿En dónde queda? En la calle 221872, a mis amigos que detienen la instalación del sonido, todos los que participan en el CarAudio, que disfrutan mucho con este tipo de eventos. Como hoy ya se nos acaba el tiempo, pero no alcanzamos a pasarles las otras notas que teníamos preparadas de los ratas, del asesinato en Pidecuesta, del otro asesinato en Colorado, de los robos de motos, vamos a presentarles algunos titulares de algunas notas que vamos a pasar mañana para que estén pendientes de ese impacto. Este rata fue capturado en el Parque Los Leones, después de que junto con un compinche, atracaron con cuchillo a una pareja de estudiantes. Tenemos el video del rata que robó la moto B-Wiwis de placas IBJ49, en la carrera 26 con calle 33 en Bucaramanga. En esta esquina de la calle 22 con carrera 14, según el Gato Félix, cayó alias Primido, después de que miembros de la banda de ladrones de moto le golpearan la banda de los quíbaros de Torres de Girardot. Con este video les mostramos cómo los clientes de empresas de transporte de carga recortan los cupos de combustible y anticipos y mandan las tractomulas cargadas que al quedarse exo en combustible pueden causar una tragedia. Todas estas y otras informaciones se las emitiremos mañana. Aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.